Música Este domingo 19 de julio se llevará a cabo la celebración del Día del Niño en la Plaza Bolívar de Maracay, donde se presentarán diversos espectáculos para deletar a los más pequeños de la casa. Donde estaremos realizando una serie de actividades tanto recreativas, culturales y deportivas en nuestra Plaza Bolívar de Maracay, donde van a asistir, le hacemos el llamado a toda la familia aragüeña para que asistan y lleven a sus pequeños y adolescentes para que disfruten un poco de esta celebración. Obras de teatros, cuentacuentos, actos circenses y demás atracciones serán desplegados en los diferentes escenarios establecidos en la Plaza Bolívar de Maracay. También va a estar desplegado alrededor de la Avenida Bolívar un cine para el disfrute de nuestros pequeños. También va a estar Rueda Libre Maracay se va a desplegar en nuestra Plaza Bolívar. Para todos nuestros chiquitos hacemos el llamado que traigan sus bicicletas. Se estima que más de 1.500 personas, entre niños, niñas y adolescentes, asistan a las actividades de recreación al marco de la celebración del Día del Niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!